...jurisprudencia basada en tratados internacionales firmados por la Argentina, basados en la constitución de la nación argentina, basado en la tragedia que fue la dictadura y el genocidio. Si pueden cambiar eso y el pueblo argentino lo permite y lo convalida, ¿qué se piensan que van a hacer con los otros derechos? Lo de los jubilados cuando mañana digan, por ejemplo, no pagamos más la ley de movilidad jubilatoria porque tal jurisprudencia, hoy mismo estamos viendo como en una segunda instancia de la justicia o del Poder Judicial, para decirlo con mayor precisión semántica, se ha convalidado que no puedan llegar a ese piso de salario mínimo de los docentes a pagar los salarios. Entonces yo creo que todos tienen que ponerse una mano en el corazón, otra en el bolsillo y hacer pensar la cabeza. No tenemos tres manos, sino la trasera la podríamos poner en la cabeza. Y pensar que lo que hoy le parece asegurado y para toda la vida, no lo está. No lo está porque basta que el gobierno diga que esto no conviene o que hay que hacer tal cosa para que se vire en el Poder Judicial y pase lo que está pasando. Por eso creo que es muy importante, es muy importante cómo va a reaccionar la sociedad ante esto que está pasando. Y la verdad que yo espero, espero y voy a hacer todo lo necesario que esté a mi alcance para ayudar en eso. Por lo pronto, ustedes saben, porque este modelo siempre yo lo defino, o este gobierno lo defino como un gobierno que en lo económico ha venido realizando una tarea de endeudamiento, fuga de capitales, saqueo económico, apropiación de empresas a través de resortes propios del Estado con escándalos que son de público y notorio y los que se van a seguir sucediendo. Venía para acá y leía que las declaraciones de un funcionario del gobierno de Santa Fe, que no es de nuestro espacio político, reprocharle a un funcionario del orden nacional que se tenía que retirar de las negociaciones de Sancor. Creo que están los compañeros de Atilra también acá, ¿no? Están los compañeros de Atilra. A los compañeros de Atilra a quienes se acusa de ser los responsables de que Sancor haya hecho mal los negocios o de que Sancor no funciona. Sancor, no estamos hablando de una empresa que empezó hace dos o tres años, estamos hablando de una cosa que es emblema para todos los argentinos. No sé, a mí cuando yo era chica mi mamá no me decía anda a comprar manteca, me decía anda a comprar una Sancor, porque en definitiva de esta manera está enraizada esta empresa en la cultura de los argentinos. Esta cosa de situar en los sindicatos y en los trabajadores los culpables de que las cosas vayan mal, a mí no se me ocurriría jamás en la vida creer que por culpa de los trabajadores las cosas andan mal. Si son los trabajadores precisamente los que a través de la generación de riqueza, los que a través del consumo, del mejor nivel de vida que van alcanzando a través de paritarias libres, son los que van moviendo la rueda de la economía y ayudan a que el conjunto de la sociedad vaya creciendo. Este fue el funcionamiento que tuvimos en los últimos 12 años y medio. Trabajadores con paritarias libres, sin techos, en las que se podía negociar libremente, cosa que no sucedía hasta el año 2003. Jubilados que comenzaron a cobrar aumentos paulatinamente hasta que se pudo establecer, luego de recuperar las AFJP se pudo establecer la ley de movilidad jubilatoria. No fueron 2 años, no fueron 3 meses, fueron 12 años y medio en los que logramos revertir una de las crisis más notables. ¿Cómo se nos puede hablar de la pesada herencia? Yo que milito desde muy joven, desde los 18 años, nunca, nunca se recibió un gobierno en democracia con las características con las que recibió este gobierno el Estado. Todos los gobiernos venían, o con la carga del peso de las dictaduras, año 73, lo que fue ese breve interregno democrático muy dramático, muy trágico, muy difícil, muy complejo, en un mundo también muy complejo. Pero después, yo me acuerdo el país que recibió el Presidente Alfonsín con una deuda feroz que cuando Grispun quiso tener signos de independencia le dieron dos sopapos y se armó un despiole bárbaro en el país, y vino el plan austral, y el plan invierno, y no sé qué otras cosas más. Recuerdo después cuando en el año 89 ganamos las elecciones y se recibió el país luego de una hiperfenomenal. Esto lo recuerdo, no ya como militante, lo recuerdo en la municipalidad de Río Gallegos en el año 89, cuando tuvimos que armar bolsones de comida con las juventudes políticas para salir a distribuir entre los habitantes. Luego en el año 99, con todo el peso de la convertibilidad, y luego en el año 2003, nunca un gobierno había recibido el Estado con el bajísimo, casi nulo nivel del deudamiento del nuestro, ni con las políticas sociales, ni con los niveles de empleo. Dejamos el gobierno con 5.9 de desocupación, con un índice de Gini que venía decreciendo permanentemente, con programas de inclusión en educación, en desarrollo social, en trabajo, esto que fue presentado el otro día como un novedoso plan, lo teníamos desde el año 2010, el PIL, el programa de inclusión laboral, que era convertir los programas distintos, sociales, tanto de desarrollo social como de trabajo. Cuando nosotros entramos al gobierno teníamos más de 2 millones de jefas y jefes de hogar, ¿dónde creen que fueron esos 2 millones de jefas que los metimos abajo en la alfombra? No, que los tiramos, que los exportamos a algún lugar, no. Esos casi 2 millones y más de 2 millones de planes jefas y jefas de hogar fueron parte de los 6 millones de puestos de trabajo que se generaron en esos 12 años y medio. Entonces, realmente, cuando uno repasa todo esto con planes de inclusión social que iban desde Procrear, desde Conectar, desde libros, desde programas educativos, desde programas de salud, todo lo que contribuye a conformar ingresos que no es ingreso monetario por ahí, por eso muchas veces no se percibe políticamente, porque no es ingreso monetario, pero es ingreso indirecto. Tarifas, también en materia de servicios públicos. Dios mío, la política de crítica, la campaña permanente de crítica contra los subsidios tarifarios, que eran salario indirecto de los trabajadores y de las trabajadoras y de aquellos que estaban todavía en la economía informal. Entonces, cuando uno ve todo eso y ve lo hecho en 12 años y medio, seguramente con errores y seguramente tal cual lo habían prometido, iban a venir a dejar todo lo que estaba bien y a corregir todo lo que estaba mal. Pero en realidad, todos sabemos que esto no está sucediendo. Y yo quería hoy venir aquí a decirle a los trabajadores que esta era un poco fundamentalmente mi intención en el día de hoy. No me interesa, les voy a ser sincera, les voy a ser absolutamente sincera. Yo he sido dos veces Presidenta, he tenido los honores más grandes que puede tener alguien que es que su pueblo la vote y que cuando la tienen que votar de vuelta la voten casi por 10 puntos más de lo que la habían votado la primera vez. Para mí lo importante es que vuelvan ustedes, que vuelvan los jóvenes, que vuelvan los trabajadores, que vuelvan los empresarios, que vuelvan los comerciantes, que vuelvan los que trabajan, que vuelvan los que creen en el país, los estudiantes, los científicos. Me parece que esto es lo importante, poder construir. Y en esto quiero decirles algo, creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad en esto. Este último 1 de mayo les voy a decir cuál fue mi experiencia personal. De tristeza, de mucha tristeza, porque contra lo que podría suponerse uno por decir, ah, les dije, vieron, ay, que me criticaban a mí, ay, que me hacían huelga a mí. No, a mí me da mucha tristeza ver al movimiento obrero dividido. Me causa casi desprecio lo que hacen algunos payasos. Sin nombre, sin nombre, sin nombre ni nada, utilizando imágenes. No, es una palabra demasiado grande esa. Judas era un traidor. No, 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 no. Eso sirve para dar excusas. No demos excusas a nadie. Yo lo que le vengo a pedir hoy a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, a los cuadros intermedios, a los secretarios generales de las seccionales de la CGT, a todos los compañeros trabajadores, cualquiera sea el lugar que ocupen, desde el más encumbrado dirigente hasta el último delegado de fábrica, que por favor trabajen por la unidad del movimiento obrero. Es clave. Es unidad de los trabajadores, y al que no les gusta, se jode, se jode. Es unidad de los trabajadores, y al que no les gusta, se jode, se jode. Créanme, créanme, créanme que la única posibilidad que tienen los trabajadores son ustedes, perdonen, discúlpenme, son ustedes y lograr un movimiento obrero. Yo sé las presiones que hay, yo sé las extorsiones que hay, yo sé, como todos sabemos por qué, a ver, por favor, no seamos ingenuos y nos hagamos los distraídos. Que algunos quisieran pero no pueden, que otros no se animan porque tienen, no importa por qué, pero todos sabemos lo que está pasando. Yo no creo, sinceramente, que todos sean perversos y que todos sean malos, yo no creo en eso. Creo que hay problemas, creo que hay historias y creo que lo que es importante es poder conversar con todos, hablar con todos aquellos que sigan creyendo que la unidad del movimiento obrero va a ser muy importante, fundamental para la reconstrucción de un espacio político, además, que no puede agotarse únicamente en el peronismo. Porque también tenemos que aprender la lección de lo que significó que por primera vez en la historia de la República Argentina, gente que solamente había accedido a los gobiernos como acompañantes o como patrocinadores de las dictaduras, llegaran por la vía democrática. Esto es porque modificaron la relación de fuerzas que tenía una sociedad. Una sociedad siempre tiene relación de fuerzas, más allá de que uno se diga peronistas, no peronistas, hay relaciones de fuerzas. Y las relaciones de fuerzas se agrupan partidos, espacios diferentes, que por allí tienen diferencias pero que pueden limarlas porque antes las dificultades y los problemas y las complejidades del momento necesitan superar o por lo menos suspender las diferencias mínimas para poder encarar la tarea principal. ¿Cuál es hoy o cuál debiera ser hoy para un dirigente sindical cualquiera que sea la tarea principal? Eso no es solamente un problema de los trabajadores, que no haya presos políticos es un problema de todos los argentinos, no es solamente de los trabajadores. Que no haya presos políticos es un problema y una obligación de toda la ciudadanía, cualquiera sea su ideología, siempre y cuando se inscriba dentro del campo democrático. Si estás dentro del campo democrático, podés ser un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más al centro, pero no podés permitir que en tu país haya presos políticos. Esto es clave. Segundo, creo sinceramente, compañeros y compañeras, que es muy importante que todos los dirigentes sindicales, porque hay una idea de que no, a mí no, si yo me porto bien, no, no. Esta gente no quiere a los trabajadores, no quiere a los dirigentes sindicales, se les nota en la cara, se les ve, lo dicen, se siente, se huele. No quieren a los trabajadores, no les gustan los dirigentes sindicales, creen que todo es culpa de los sindicatos y todo aquel que no comulga o no marca el paso, acepta condiciones de explotación o es mafioso o es cualquier cosa, porque además estigmatizan a todo aquel que no acate sus órdenes. ¿Por qué? Porque por primera vez, porque primera vez estamos ante un gobierno de patrones y no de partidos políticos, este es el tema, no hay partidos políticos en el gobierno, hay patrones. Yo lo decía el otro día cuando charlaba con un grupo de dirigentes de nuestro espacio político de distintos sectores y les decía, es la primera vez, yo que les decía, militos desde muy joven, pasamos la experiencia siendo oposición del alfonsinismo, yo siendo oposición interna del menemismo que también era oposición interna o de la alianza, del prepaso, de lo que se les ocurra, pero eran partidos políticos, era gente formada en la política, cuadros de la política, algunos eran abogados, empresarios, estancieros, cualquier cosa, pero tenían una vocación política, por lo tanto sabían que era necesario articular con los distintos intereses y complejidades y contradicciones que tiene una sociedad, una sociedad tiene muchas contradicciones, una sociedad no es homogénea, una sociedad no piensa en todos iguales, es necesario tener la habilidad de poder articular, no de conformar a todos porque es imposible, pero por lo menos cuando uno toma decisiones, tiene que saber que toma decisiones en beneficio del país y de las grandes mayorías, que eso sí, lo podemos decir, durante 12 años y medio, cada una de las decisiones que se tomaron fueron siempre para favorecer a las grandes mayorías. Pero les hablaba, les hablaba de la relación de fuerzas de una sociedad, la necesidad de que los dirigentes sindicales entiendan también la necesidad de cómo ellos tienen que contribuir a reconstruir, porque acá hay una tarea de demolición y de destrucción de las fuerzas populares, nacionales y democráticas. El último bastión, van a ir por los sindicatos porque va a ser lo último, van a ir por los sindicatos, van por los sindicatos porque necesariamente tienen que bajar el precio de los salarios, porque para ellos el salario es una mercadería, por lo tanto tiene un precio, y tienen que bajarlo en dólares, porque además después de las elecciones van a ir también por el sistema jubilatorio, más del 30% del presupuesto nacional corresponde a pensiones y jubilaciones. ¿De dónde van a sacar la plata para pagar el feroz endeudamiento que han hecho en apenas un año y 3 o 4 meses, que es superior al que la dictadura militar del 76 al 83 realizó? Entonces, no hay que ser muy inteligente ni muy despierta para darse cuenta por dónde van a ir, porque además ya lo fueron, esto pasó en nuestro país. Las jubilaciones estuvieron congeladas desde el año 85 hasta el año 2003 y estuvieron congeladas por decretos de necesidad y urgencia, confirmados y convalidados, adivinen por quién, por el Poder Judicial. ¿Qué se creen que va a pasar después de las elecciones cuando el Fondo Monetario Internacional ya hizo las observaciones sobre los regímenes jubilatorios? Porque es lo primero que hace en todos los planes de ajuste en todo el mundo. La reforma de los sistemas de jubilaciones y de pensiones es parte del ABC, de las intervenciones del Fondo Monetario en todos los países. Entonces, yo lo... Claro, ahí vamos a tener un problema grave porque los jubilados no tienen sindicato, no pueden hacer huelga, pero ahí va a haber un problema. Pero los trabajadores que sí tienen dirigentes sindicales, que sí tienen representación, que sí tienen un espacio concreto que es el sindicato, tienen que entender y hacerle entender a sus dirigentes tal vez de mayor jerarquía, tal vez los que están al frente de la federación o los que integran el comité confederal o los que integran el secretario general de la CGT, deben entender la necesidad de unir a todo el movimiento obrero. Y si por allí algunos dirigentes, no sé, o pueden tener temor o pueden sentirse que pueden caer sobre ellos por diferentes causas, que no importa que por favor, no hace falta que pongan a nadie que sea simpatizante mío ni nada, que agarren a alguien de su propio sindicato que nadie pueda tocarlo ni decirle nada y que sea de ellos, pero que lo coloquen al frente de su sindicato, para que organice el sindicato, organice las seccionales, organice las fábricas, organice a los trabajadores, porque realmente es clave esto. Y los que muchas veces pequeños comerciantes, pequeños empresarios, ven a los dirigentes sindicales, a los trabajadores y fruncen la nariz o porque son negros o porque piden cosas o por lo que sea, que se den cuenta que gracias a esos negros con guita, les compraban a ellos las cosas en los comercios o en los supermercados. Por favor, por favor, miren, los que quieran ver rubios y de ojos celestes, que todos sean rubios y de ojos celestes, yo les recomiendo que saquen un pasaje a Suecia o a Alanda, pero acá en la Argentina nos vamos a encontrar de todo, con morochas como yo, vos sos más rubio que yo, aquella también, pero esto es lo que somos los argentinos. Entonces yo creo que nos enfrentamos por primera vez a un gobierno de patrones y cuál es la consecuencia de un gobierno de patrones, gente que da órdenes y que se pone muy loca cuando le dicen que no o cuando no hacen lo que ellos quieren y entonces reaccionan mal, amenazan y pasan a la violencia verbal, porque de los globos, bueno, de ese sector vamos a hablar porque estábamos hablando con él también porque creo que todos también nos vamos a tener que plantear qué pensamos como trabajadores en algún momento cuando pensamos que queríamos cambiar, qué queríamos cambiar, qué queríamos cambiar. Siempre es bueno cambiar para mejor, pero no cambiar nunca para atrás, pero es un tema más complejo y para abordar en otro momento. Creo que lo importante es comprender esto, entonces es necesario que los trabajadores, sus dirigentes sindicales, se den una discusión franca, llana y sincera y sobre todo, ¿saben qué más que franca, llana y sincera? Que sea lo suficientemente clarividente para ver lo que se viene, porque la percepción que uno tiene es que lo que se viene es cada vez peor. Y por qué, porque esta gente que comenzó con la revolución de la alegría y con los globos y a decir, inclusive a algún dirigente que se lo llevaron a pasear a reuniones empresarias y ahora resulta ser que es cualquier cosa, no, no importa, no importa, no silbemos a nadie, por favor, se los pido, no silbemos a nadie. Yo sé lo que les digo. Entonces creo que lo que es importante es que todos entendamos la necesidad de concebir que lo que se viene pasa mucho peor de lo que está ahora. Y yo creo que esta gente ha pasado a un nivel de violencia verbal, simbólica y de dar orden y de estigmatizar a todo aquel que no esté de acuerdo con el producto de que obviamente, bueno, ni llegaron las inversiones porque tal vez algunos creían. Yo puedo inclusive darle el beneficio de la duda que algunos creían sinceramente que porque estábamos nosotros no venían inversiones cuando en realidad venían más inversiones con nosotros que con los que están ahora. Pero bueno, ahora vienen, no vienen inversiones, ahora vienen dólares en la bicicleta financiera que entran con las LEVAC, vengo con dólares porque es simple, el negocio y la bicicleta financiera que hay hoy y que constituye un despojo monumental que vamos a tener que pagar todos los argentinos. Se endeuda a la Argentina en dólares, se piden préstamos, vienen dólares, se convierten en pesos, van a LEVAC con una tasa ahora del 25, llegaron a estar al 30 y pico por ciento y dan una tasa en dólares que no existe en ninguna parte del mundo. Hoy tenemos en LEVAC 650.000 millones de pesos, es más que toda la base monetaria, es el equivalente a las reservas en dólares del Banco Central. Si mañana los que vinieron e invirtieron en eso creen que la tasa no les conviene más o que puede pasar cualquier cosa que ponga en peligro esos fondos y recursos que ellos tienen, se dan vuelta, lo convierten en dólares y se van del país. De eso a lo que ya pasó y vivió el país, hay un solo paso y es muy corto. Entonces creo que tenemos que estar conscientes de estas cosas que están pasando para trabajar en serio y creo que urge así, frente a tanta política de destrucción, no una política de oposición, sino una política de reconstrucción, porque no hay que ser opositor al otro, hay que volver a reconstruir la relación de fuerzas que en algún momento permitió que el movimiento nacional, popular y democrático, que no está integrado únicamente por el peronismo, sino por sectores que inclusive no tienen identificaciones partidarias ni tienen una identidad demasiado definida, hubieran optado en una determinada dirección. Entonces creo que esto es muy importante y creo que esto es lo que quería yo venir a charlar con todos ustedes porque la violencia de ellos va increchendo y esto lo puedo decir en carne propia, porque además después de haberte largado toda la jauría mediática, la jauría judicial, no te pudieron eliminar, no te pudieron suprimir, de allí a que pasen la violencia física hay un solo paso. Hace 10 días, un poco más, mañana va a ser 2 semanas, intentaron asaltar la residencia de la Gobernadora de Santa Cruz, impulsados, yo había ingresado a ese lugar con mi nieta Elena, con correos y demás. A ver, ¿alguien puede pensar que a las 9 y media de la noche, un viernes, se arma una movilización de 200 personas que comienza a las 9 y media y termina a las 4 y media de la mañana a las pedradas contra una residencia? No. Y dicen que les preocupa mi seguridad, no apareció un solo gendarme en la residencia que fue únicamente defendida por la policía de la provincia y los bomberos de la provincia, que si no hubieran estado allí seguramente hubieran ingresado y Dios vaya a saber qué pasaba o tal vez querían que pasara algo. Porque esto es lo que yo me empiezo a preguntar, ¿cómo que les preocupa mi seguridad? Y resulta ser que no hay un solo gendarme desde las 9 y media de la noche hasta las 4 y media de la mañana, 5 que finalmente se fueron. Y después, a los dos días, un helicóptero que daba vuelta arriba de mi casa, dicen cuidándome, pero cuidándome el helicóptero, no pasaba absolutamente nada. Yo me había ido inclusive de la residencia a las 4 y media de la tarde sola en el auto con la persona que lo maneja. Y todas esas mentiras. Entonces creo que es importante entender que hay una inclinación, me parece, en algunos sectores a una violencia que puede pasar a mayores. Y se vio también, porque esto sucedió cuando se tomó conocimiento de que me habían invitado de Grecia, del partido gobernante de Grecia, Siricia, para mantener una reunión con su secretario general, con el primer ministro griego y con el titular del parlamento griego. Vamos a visitar también un campamento de refugiados sirios, uno de los grandes problemas globales. Y se supo cuando que el parlamento europeo también me había invitado a Bruselas y también a Oxford y los sindicatos el lunes. Y entonces a partir de ahí se desató toda una campaña de que yo me quería ir del país. Eso es lo que ellos quieren en el fondo, me parece. Pero no les voy a dar el gusto. No les voy a dar el gusto. Absurdo. Absurdo. Y el jefe de Caminete con su grupo de trolls diciendo se quiere ir a Ecuador. Pero si yo, compañeros, compañeras, esta es la tercera vez que voy a salir del país. Salí con permiso de los señores jueces para irme a Ecuador. Decían que me iba a vacilar en Ecuador. ¿Y para qué me vacilaron en Ecuador si yo estuve en Ecuador y volví? Fui a la República, que fui invitada por el partido del gobierno, Alianza País, me entrevisté con Rafael Correa. Luego fui a Brasil, invitada por el PT, estuvimos con Dilma, con Lula. Luego estuve a punto de realizar un viaje para el cual me habían autorizado sin ningún tipo de problemas ni ningún tipo de condicionamientos, nunca en ninguna de las dos salidas. Y en la tercera que iba a ir con mi hija, en un viaje familiar, a un lugar muy vinculado con la historia de la familia, como es Croacia. Me habían dado permiso, finalmente, miren, siempre pasa algo que me complica. Fue cuando el fiscal pidió la prisión de Parrilli. ¿Por dónde andás Parrilli? ¿Por ahí atrás? Bueno, Parrilli, entonces, digo, ¿lo van a meter el peso a Parrilli y me tengo que quedar en el país? ¿Cómo me voy a ir? Esa vez me habían dado permiso sin ningún tipo de condición. Ahora pusieron fianzas y decían que era la fianza para que Florencia y yo volviéramos al país. O sea, que mi hija iba a volver al país no porque estaba su hija, sino porque habían hecho una fianza de 150 mil pesos. Este es el grado de locura y de violencia verbal y simbólica de esta gente. Y a mí me preocupa, porque cuando se entra en una espiral de violencia simbólica, verbal, de impulsar a atacar gente a decir cosas que no son, eso se espiraliza y eso es malo, eso no le sirve a nadie. Pero creo que también que es producto de un espacio político fundamentalmente en donde no se ha cumplido ninguna de las expectativas o promesas de campaña. Y entonces se trata de suplir lo que ya el blindaje mediático sigue dando, pero ¿por cuánto tiempo? Porque, ojo, lo charlábamos hoy a la mañana con unos compañeros el tema de que todo esto también se puede sostener por dos cuestiones, la pata del aparato judicial pero fundamentalmente el blindaje mediático. Nunca se vio una cosa igual en la República Argentina, lo charlábamos con ella recién. Ella me decía, pero durante la dictadura, bueno, durante la dictadura yo me acuerdo de la guerra de Malvinas, le hicieron creer a la sociedad que estábamos ganando la guerra. Yo estaba en la plaza el 14 de junio cuando cayó Puerto Argentino, acá en Capital Federal, y cuando aparecieron los móviles de ATC, fue una lluvia de monedas y la gente empezó a atacar los móviles de ATC porque le habían engañado, le habían mentido. Había gente que me acuerdo, había un diario que se llamaba La Razón, que era vespertino, aparecía a las 5 de la tarde, y me acuerdo que la gente tomaba el diario que se cayó Puerto Argentino, que había tenido titulares todos que íbamos ganando, y los quemaba. Pero esta es la realidad. Y fíjense que en la época de la dictadura, digamos que los medios de comunicación, por lo menos, no existían los informales, redes y todo eso, en los años, siempre digo que si hubiera habido celulares y demás, no hubieran pasado las cosas que pasaron en el país, estoy casi convencida, pero no existían las redes informales, pero los medios formales y convencionales de comunicación tenían peso, pero no tanto, pero era la única manera de informarse, diarios, radio y televisión. Pero lo que se ve ahora, que es una cosa monocorde, uniforme, y además de ataque permanente, y atriba, y agravio, y campañas de mentiras, lo que también hoy son las falsas, lo que se denomina falsas noticias, que en realidad, más que falsas noticias son mentiras, lo que pasa es que, bueno, como aparecen publicadas, hay que poner falsas noticias, porque si pones mentiras, parece agresivo. Entonces, corresponde poner, para ser más cool, falsas noticias. Bueno, pongamos falsas noticias, si es mentira, pero la verdad, es mentira. Es mentira, es difamación y es engaño. Bueno, esto que se vio, que inclusive hoy decidí también, quería porque estoy, el viaje, voy a, salgo mañana, pero he decidido que el capítulo inglés no lo voy a hacer porque son dos semanas que tengo que estar afuera, y entonces voy a ir una semana para únicamente estar en Grecia, que tenemos compromisos institucionales, y también en Bruselas, que tenemos compromisos con parlamentarios y con dirigentes políticos importantes europeos, y voy a retornar acá. Y bueno, con Oxford hablaré, es la segunda vez que me invitan, me habían invitado, se volvieron locos con Oxford, pero cuál es el problema, el año pasado me invitaron también, no pude ir, me volvieron a invitar este año, y les voy a agradecer profundamente la invitación, pero también les voy a comentar que producto de lo que pasó ayer en la República Argentina, considero que estar dos semanas afuera del país, y no estar apoyando y ayudando en esto que es una tarea fundamental, es una tarea fundamental. La verdad que lo decidí porque siento como que alguien allá arriba me está diciendo, quedate, vení, no estés tanto tiempo afuera porque son dos semanas, de esta manera va a ser una semana, total ya va a haber tiempo para arreglar nuevamente con la gente de Oxford y con los sindicatos, allá teníamos una reunión en Oxford y otra con los sindicatos ingleses, y una reunión con argentinos en una librería inglesa, era menos institucional que con los gobiernos, los diputados, los dirigentes que tenemos tanto en Bruselas como en Atenas. Bueno, esos compromisos institucionales los voy a ir a cumplir, pero una semana es una semana y quiero estar aquí ayudando, con ideas, con organización, porque en serio que entiendo que esta decisión debe ser revertida, porque yo quiero vivir y quiero seguir viviendo en una Argentina donde los genocidas no caminen por la calle. Esto es clave, esto es clave. Y creo además, creo además, creo además que los dirigentes de los distintos partidos políticos democráticos deben tener lo mismo. Muchos son contemporáneos conmigo, muchos de los dirigentes actuales de los partidos democráticos que siempre han accedido al gobierno por elecciones libres, sin proscripciones y democráticas, son gente que tiene mi edad. Y yo a ellos me dirijo fundamentalmente, para que recordemos la Argentina que vivimos nosotros, los compañeros que ya no están más, y si no eran compañeros tuyos a lo mejor eran amigos, y si no eran amigos eran vecinos, parientes, pero te enteraste de alguien que lo desaparecieron y que no volviste a saber de él porque era un disidente o un opositor político. Vos no podés querer ese país para tus hijos, porque vos tenés que tener un país para tus hijos, en que tus hijos puedan decir y pensar lo que quieran y que no tengan el miedo de que le golpeen la puerta o le pateen la puerta, se la volteen y lo lleven de los pelos y nunca más lo veas. Después podemos aguantar todo, podemos aguantar que te digan esto, que te digan lo otro, que un imbécil por la televisión te diga cualquier cosa, ¿qué importa? Forma parte de las reglas del juego de quien tiene vocación política que sabe que esto no es, y sobre todo cuando decidís representar los intereses populares y mayoritarios, sabés que el camino no es de rosas y que te van a dar por los cuatro costados, sobre todo en lo que hoy son apenas empresas periodísticas hegemónicas, en donde los que están ahí son empleados y dicen lo que les marca, los servicios, el patrón o quien sea. Entonces creo, creo sinceramente y quiero apelar a todos y cada uno de esos dirigentes, esos hombres y mujeres, muchos de los cuales nos hemos enfrentado en campañas, que tenemos diferencias, pero por favor, por ustedes y fundamentalmente por sus hijos y por sus nietos para que no vivan el país que nos tocó vivir a nosotros. Miren, cuando estuve, cuando estuvimos con Néstor en Alemania, fuimos a Frankfurt, creo que, no, Frankfurt no, más al sur. Ay Dios, bueno, no importa, ¿dónde está el primer campo de concentración nazi? Amundich, tal cual, Dachau, que es el primer campo de concentración. El primer campo de concentración que hubo en la Alemania nazi, Dachau, en Múnich, en las afueras de Múnich, y no tan afuera también, porque después me enteré de algunas cositas, no tan afuera, en Dachau, cuando se hizo ese campo de concentración, todavía no se había abordado lo que los nazis llamaron la cuestión judía y que fue el holocausto, la Shoah, no se había abordado. Pero en ese momento en Dachau llevaban únicamente a los comunistas, a los socialistas, a los gays y a los gitanos. Cada uno tenía un tipo de estrella diferente, todavía no estaba la estrella de los judíos, porque todavía no se había dado el tema de llevar a los campos de concentración. Habían empezado por los disidentes, por los comunistas, y después, como siempre, cuando la sociedad tolera estas cosas, terminan yendo por todos. Por eso les digo que esta no es una cuestión de un espacio político, ni tan siquiera de los organismos de derechos humanos que han sido los portentandartes de esta lucha y que esperaron democráticamente, además, durante 30 años, que finalmente llegaran a los juicios. Esta es una cuestión de la sociedad argentina. Y por eso me siento en la obligación de muy humildemente convocarlos a todos los que tengan vocación democrática para que logremos revertir esta situación. En cuanto a lo particular, finalmente, para terminar, y dirigiéndome una vez más a mis compañeros y compañeras trabajadores, a todos los sindicatos. Hay que volver a donde están los trabajadores, hay que volver a organizar las comisiones de delegados internos, hay que volver a las seccionales, a los dirigentes que están un poquito más arriba, que ayuden a los que están más abajo, que necesitamos formar cuadros, dirigentes del movimiento obrero, y a los que están muy, 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 Que todo lo que tienen y todo lo que son se lo deben a los trabajadores. Que por favor vuelvan a verse como dirigentes de ese movimiento obrero, trabajen por la unidad del movimiento obrero y lo hagan por los millones de argentinos y argentinas que en las fábricas, en las oficinas, en los comercios, en la calle necesitan representación sindical, no basta la representación política, es necesaria también la representación sindical. Esto lo aprendimos desde muy jovencitos. Algunas veces cometimos errores de ambos lados en un pasado bastante lejano, pero es hora de entender que la historia y la realidad de hoy indica y demuestra que sólo la unidad del campo nacional popular y democrático permitirá reconstruir lo que han destruido, reconquistar lo que nos han sacado, pero no para volver al pasado, sino para volver más fuertes a un mundo diferente, cada vez más complejo. En donde por allí también, el otro día charlando, alguien me decía, no supimos capitalizar las escuelas, las viviendas, los procrear, no, ¿sabés lo que pasó? Y creo que tiene que ver con que 12 años y medio es un periodo muy largo. Y yo pensaba, muchos trabajadores de 20 y pico de años o de 30 años que entraron por primera vez a la fábrica hace 10, 12 años, pensaron que ese era el mundo normal, no conocieron el mundo nuestro, no conocieron el mundo de los desocupados, de las privatizaciones, de los piqueteros, de la gente a la vera de los caminos porque YPF se cerraba y cerraba pozos, no conocieron eso. Entonces, así como la gente cuando llegó Néstor en el 2003 no le creía un pomo lo que decía, por eso sacó el 22% nada más, porque pensaba, ¿qué va a venir a hacer este si nos han reventado? Claro, la gente venía, dictadura, el fracaso del alfonsinismo, que había sido una gran esperanza para el conjunto de la sociedad. Luego vino en los 90 con el consenso de Washington. La gente creía que no existía más que la historia del peronismo, de los sindicatos, de los derechos, era un cuentito, pero que era imposible volver a hacerlo. Y de la misma manera que no creían que era posible volver a tener sueños, ilusiones y esperanzas, después, durante los 12 años y medio, creyeron que eso era normalidad. Y en realidad, los 12 años y medio que ellos tachan de populismo, fueron una anomalía y que en realidad, tomado con los 3 del 73, que no lo podemos tomar y sumar porque fue muy trágico, muy complejo, muy difícil, pero sumado a los 9 años de peronismo entre el 46 y el derrocamiento, el golpe de Estado en el 55, y creo que ese periodo sumado a los 12 años nuestros, los del 50 a la fecha, son los años que ellos dicen que son los culpables de todo lo que pasó después. Pero cómo puede ser posible, quién se lo cree. Entonces, pero bueno, pero esta construcción subjetiva, simbólica, que hace el neoliberalismo, de hacerle creer a la gente que el trabajo que tiene es porque se lo logró él, y que además, una vez que logró el trabajo, lo que le falta es porque este gobierno populista, y no sé cuántas cosas más, se lo da a los vagos que no quieren trabajar, a los choripaneros, se hace el cuadro perfecto del tipo que está en la fábrica y piensa, estos negros de no sé cuánto, son los que, además si él fuera rubio, pero no importa, son los que me sacan lo que me falta para la cuota del auto, o para irme de viaje, o para pagarle a esto a los chicos, y no, hermano, esa plata que está teniendo ese tipo, y que ese tipo va a comprar al almacén de la esquina, y el almacenero va y te compra el auto que vos estás en la fábrica haciendo, es la cadena virtuosa que supimos armar en 12 años y medio de consumo, de consumo, pero me quieren decir, dicen que son capitalistas, mentiras, no son capitalistas, capitalistas somos nosotros, capitalistas somos nosotros cuando decimos que hay que consumir, qué clase de capitalismo es que no me dejan consumir y la tienen a la gente muerta de hambre que no llegan ni a fin de mes, que no pueden comprar las cosas. ¿Ustedes saben por qué cayó el muro de Berlín? ¿Ustedes se creen que el muro de Berlín cayó porque tenía más poderío Estados Unidos, porque tenía más armas, más plata? No, porque los del otro lado querían consumir lo que consumían. ¿Vieron la película Goodbye Lenin? Y que no la vio, por favor mírenla. Goodbye Lenin. Los de Alemania del Este querían consumir lo que consumían los del otro lado, que podían elegir la ropa que tenían, el dulce que querían, que podían tomar Coca-Cola, estos no podían tomar Coca-Cola, no podían comer McDonald's, no podían comer... Se pudrieron. ¿Por qué? Porque este es el tema del neoliberalismo también, que el neoliberalismo pone en crisis al capitalismo a partir de una sociedad absolutamente injusta, inequitativa y que no permite consumir. Y pone en crisis la democracia, por eso también el surgimiento de partidos de extrema derecha en Europa, donde la gente ya desesperada va para cualquier lado. Estas son las cosas que tenemos que ver nosotros. Entonces en 12 años y medio muchos creyeron que lo normal era tener trabajo, que lo normal era que todos los años tu sindicato te arreglaba una paritaria mejor que la del año anterior, te conseguía un beneficio más. Lo normal era creer que podías ir a la universidad porque te habían abierto a una universidad en tu propio distrito y no tenías que mudarte a otra parte o gastar plata que no la tenías. Lo normal pasó a tenerse una netbook. Es más, llegaron a cuestionarse por qué regalan las netbooks. ¿Y por qué? Porque si no muchos pibes son analfabetos digitales. Lo normal, lo normal... Entonces creyeron que todo eso era normal y la verdad que se podía hacer, pero no era normal en un país en el cual históricamente la clase media, hija económica del peronismo y de los movimientos populares, termina siendo adoptada culturalmente por los que no la quieren y la que quieran despojar de todas las cosas después, es notable. Es notable el ejercicio. Hijos económicos del peronismo, de lo que quieran llamarle, del movimiento popular, de lo que quieran, y finalmente terminan siendo adoptados culturalmente y en su subjetividad por aquellos sectores que en definitiva no quieren a los trabajadores y piensan que tener un celular como el que me está filmando, sacando fotos, no es para ellos, que cómo vas a tener un plasma, que por qué vas a tener un auto, que por qué te vas a ir de vacaciones al exterior, de por qué vas a viajar en avión. Bueno, esto es lo que pasó. Entonces, como lo decía, este es mi gran... Yo creo que esto sí, yo voy a coincidir acá con mi amigo, mi querido amigo Rafael Correa, presidente de Ecuador. Por favor, si... No, todavía es presidente, hasta el 25 de mayo es presidente. Disculpame, mi otro compañero Lenin Moreno asumirá el 25 de mayo, pues el 25 es Rafael. Y la verdad que yo voy a asumir con él que mi gran fracaso como presidenta fue no poder hacerle ver a todos esos argentinos y argentinas que habían progresado en un proyecto económico, social y político de inclusión, de expansión del consumo, de generación de puestos de trabajo, de defensa de la industria nacional, de defensa de la universidad pública nacional y gratuita, de la escuela pública, de la educación, de la ciencia y la tecnología. Mi gran fracaso es no haberles podido hacer ver que eso era producto de un modelo económico, político y social. Y acá sí, voy a finalizar con los compañeros docentes. Ustedes tienen una gran responsabilidad, porque ustedes pueden ayudarnos y ayudarse para hacerle ver a la sociedad, porque ustedes son los que educan, que es imposible desarrollarse y crecer en una sociedad si el conjunto no lo hace. Que lo del desarrollo individual y meritocrático no es cierto. Porque más allá de que obviamente en la meritocracia están después que un mismo profesional tiene más éxito que otro, pero lo que es importante, ambos pudieron elegir ser profesionales, estudiar y llegar a ser profesionales. ¿Dónde está el mérito? En que después ese profesional será uno más exitoso que el otro, pero si no le podemos permitir al pibe que vaya a la facultad, ¿qué mérito tiene el abogado, por más que sea bueno? El que tuvo un padre que le bancó la carrera. Y esto yo lo hago como, y lo digo a partir de mi propia experiencia, como hija de la Universidad Pública Nacional y Gratuita. Yo no sé si me hubiera nacido en la ciudad de La Plata, si hubiera podido ser abogada y estudiar. Néstor pudo porque los padres se rompieron el alma y mandaron a estudiar a sus tres hijos, siendo ellos de Río Gallegos con todo lo que eso significa en gastos para que los pibes vayan a estudiar. Yo no sé si mi familia hubiera podido mandarme a mí a estudiar si yo hubiera vivido en Río Gallegos, por muchas cosas que no viene al cuento ni tampoco importa contar. Por eso mi primera gran oportunidad fue vivir en La Plata, a 20 cuadras de la Universidad Nacional. Y entonces o vivo en micro, o me llevaba mi papá, o me iba caminando, pero podía. Las condiciones, no mis méritos personales, porque qué méritos se habían nacido en La Plata, ninguno. Nací de tener un ataque como si se habían nacido en Mar del Plata o en cualquier lado, ninguno. Entonces esas cosas yo creo que los docentes, y muchas veces también a los propios docentes les pasa lo mismo, que tampoco alcanzan, como todos los argentinos, tenemos esa cosa, sobre todo en la clase media, con muchos prejuicios. Néstor en ese sentido era un ser de otro planeta. Si no, yo muchas veces soy también prejuiciosa, los sectores medios, inclusive habiendo venido de abajo, universitaria, por ahí te sale una cosita media, viste así, de fruncir la nariz. Entonces, el tipo no, el tipo era, porque además, él cuando ejercía, y esto si se me permite para terminar y para hacerlo recordándolo, el tipo hasta cuando era abogado, era un abogado que no tenía nada que ver con el mundo, viste que los abogados son todos de corbata, y todos, le importaba tres pitos, toda la formalidad, toda la solemnidad, era el tipo antisolemne por excelencia. Era una persona que rompía, rompía los clichés, y la verdad que él me enseñó mucho, yo también lo ayudé mucho, pero... Pero me parece que esto es lo que tenemos que lograr, en serio, compañeros docentes, porque yo creo que esta experiencia va a ser buena para todos, va a ser buena porque yo sé que también muchos compañeros docentes, compañeras docentes creyeron, confiaron, y claro, porque después de todo, ¿por qué no vas a creer o confiar en alguien que te dice, no, yo no voy a hacer tal cosa, no, yo no voy a hacer tal otra, no, ningún trabajador va a pagar ganancias, es pobreza cero, van a tener educación, vamos a cambiar todo lo malo y va a quedar todo lo bueno, y por qué no vas a creer, por qué la gente tiene que pensar que todo el mundo lo está mintiendo, tampoco nos enojemos con los que creyeron, porque tampoco sirve eso, pero sí ayudémoslos a que comprendan que es necesario que nos den una mano para que por favor podamos reconstruir una Argentina que no nos tiene por qué, por favor, no lo estoy haciendo desde mi persona, me excluyo, y nadie grite ni nada, me excluyo, por qué es necesario además ayudar a pensar a la gente sin que la confundan con falsos dilemas o estúpidas contradicciones, o un nombre o un apellido, por favor, vuelvo a repetir, yo he tenido el honor más grande de la vida, que no es haber sido Presidenta, sino haber sido la compañera de Néstor Kirchner. El segundo honor fue, sí, haber sido electa por los ciudadanos y ciudadanas argentinas dos veces Presidenta de la Nación. Por eso también siento que tengo una inmensa responsabilidad para con todos los demás, de que como tuve tan grandes honores, ser la que más ayude a construir esa unidad. Del movimiento obrero, en lo que yo pueda acercar, decirles, contarles, porque no pretendo inmiscuirme en la vida del movimiento obrero, de los compañeros y de la sociedad en general, para poder volver a reconstruir una Argentina democrática, una Argentina que incluya y que no excluya, una Argentina sin violencia verbal ni simbólica, donde cada uno puede pensar, porque además de esto, ustedes vieron que durante nuestra gestión ejerciéramos violencia verbal o simbólica, al contrario, todos los que no pensaban como nosotros se pudieron expresar y de cómo se expresaban algunos. Recuerdo las huelgas de las patronales rurales, fueron todos que hablan de los piquetes y de los cortes de calles, el año donde más cortes y piquetes hubo fue el año 2008, pero notablemente más que el resto de todos los años, el triple, el cuádruple, y cada vez que cualquier ciudadano o cualquier grupo quería salir a expresarse, lo hacía, y todos los demás nos decían la oposición, tomen cuenta, miren la sociedad que está diciendo tal cosa, está diciendo tal otra. Entonces, esto es lo que quiero volver a sentir. Un país en libertad, un país en democracia, un país que el que piensa distinto no sea ni perseguido, ni violentado, sino que sea respetado, ni siquiera escuchado, en todo caso respetado, porque lo menos que podemos exigir es una Argentina democrática, libre de respeto y de inclusión social. Porque saben que todos los experimentos de exclusión social terminaron mal en la Argentina. Y la verdad que no es nada razonable pensar que haciendo lo mismo que ya hicieron otros y terminamos para el tuje, esta vez nos va a ir bien. No nos va a ir bien, a nadie le va a ir bien, o sí, a unos pocos, pero ya sabemos de qué se trata. Así que compañeros, muchas gracias. Disculpen si fue muy larga, pero quería venir más que nada a contarles estas cosas. Gracias y hasta siempre. Muchas gracias. 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 Abole, 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 abole. Abole, 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 abole. Muchas gracias. Abole, 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 abole. Abole, 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 abole. Susanita, tan bonita. La idea que se había cumplido con aquellos que habían sido víctimas de la dictadura, de la cual aún no sabemos ni siquiera muchos de ellos, la inmensa mayoría, donde están sus familiares, creo que es como si los desaparecieran dos veces, siento como que se los está haciendo desaparecer dos veces. Y permítanme, pero en lo personal ustedes saben el compromiso nuestro, pero saben también la pasión, el amor y la garra que Néstor le puso a esto. Y yo siento que... Y yo siento realmente que tenemos esa obligación para con la historia, para con la historia de los derechos humanos, para con el rol de la Argentina, para con los desaparecidos, para con sus familiares, para con todos, la inmensa, absoluta inmensa mayoría. Es más, voy a ir un poquito más allá, creo que mucha gente que votó a quienes hoy gobiernan en el país tampoco están de acuerdo con esto, porque yo conozco mucha gente que estaba de acuerdo con la política de derechos humanos y cree que los genocidas deben estar en prisión luego de haber atravesado juicios justos, juicios con abogados, todo lo que no le permitieron a las víctimas y que se les ha permitido. Por eso creo que es un punto de inflexión en la sociedad. Y yo estoy segura que la sociedad va a saber encontrar los caminos en conjunto, porque creo que cuando actuamos en conjunto, sin embanderarnos o encorsetarnos en tal partido o en tal movimiento, creo que hemos encontrado los caminos. Creo que la sociedad en su conjunto va a encontrar el camino para retrotraer esto. Porque además, y esto sí es importante para no solamente en los movimientos de derechos humanos, para los derechos humanos, sino para todos los derechos de todos los ciudadanos, cualquiera sea, que no puede ser que lo que ayer era blanco, cambia un gobierno y pasa a ser negro y pasan a despojar de los derechos a toda la gente. Porque yo me pregunto si se puede cambiar tan fácilmente una doctrina y una jurisprudencia basada en tratados internacionales firmados por la Argentina, basados en la constitución de la nación argentina, basado en la tragedia que fue la dictadura y el genocidio. Si pueden cambiar eso y el pueblo argentino lo permite y lo convalida. ¿Qué se piensan que van a hacer con los otros derechos? Lo de los jubilados cuando mañana digan, por ejemplo, no pagamos más la ley de movilidad jubilatoria porque tal jurisprudencia... Hoy mismo estamos viendo... Hoy mismo estamos viendo cómo en una segunda instancia de la justicia o del Poder Judicial, para decirlo con mayor precisión semántica, sea convalidación que no puedan llegar a ese piso de salario mínimo de los docentes a pagar los salarios. Entonces, yo creo que todos tienen que ponerse una mano en el corazón, otra en el bolsillo y hacer pensar la cabeza. No tenemos tres manos, sino la tercera la podríamos poner en la cabeza. Y pensar que lo que hoy le parece asegurado y para toda la vida, no lo está. No lo está porque basta que el gobierno diga que esto no conviene o que hay que hacer tal cosa para que se vire en el Poder Judicial y pase lo que está pasando. Por eso creo que es muy importante cómo va a reaccionar la sociedad ante esto que está pasando. Y la verdad que yo espero y voy a hacer todo lo necesario que esté a mi alcance para ayudar en eso. Por lo pronto, ustedes saben, porque este modelo siempre yo lo defino o este gobierno lo defino como un gobierno que en lo económico ha venido realizando una tarea de endeudamiento, fuga de capitales, saqueo económico, apropiación de empresas a través de resortes propios del Estado con escándalos que son de público y notorio y los que se van a seguir sucediendo. Venía para acá y leía que las declaraciones de un funcionario del gobierno de Santa Fe, que no es de nuestro espacio político, reprocharle a un funcionario del orden nacional que se tenía que retirar de las negociaciones de Sancor. Creo que están los compañeros de Atilra también acá, ¿no? Están los compañeros de Atilra. A los compañeros de Atilra, a quienes se acusa de ser los responsables de que Sancor haya hecho mal los negocios o de que Sancor no funcione. Sancor. No estamos hablando de una empresa que empezó hace dos o tres años, estamos hablando de una cosa que es emblema para todos los argentinos. No sé, a mí cuando yo era chica mi mamá no me decía anda a comprar manteca, me decía anda a comprar una Sancor, porque en definitiva de esta manera está enraizada, esta empresa en la cultura de los argentinos. Esta cosa de situar en los sindicatos y en los trabajadores los culpables de que las cosas vayan mal, a mí no se me ocurriría jamás en la vida creer que por culpa de los trabajadores las cosas andan mal. Si son los trabajadores precisamente los que a través de la generación de riqueza, los que a través del consumo, del mejor nivel de vida que van alcanzando a través de paritarias libres, son los que van moviendo la rueda de la economía y ayudan a que el conjunto de la sociedad vaya creciendo. Este fue el funcionamiento que tuvimos en los últimos 12 años y medio. Trabajadores con paritarias libres, sin techos, en las que se podía negociar libremente, cosa que no sucedía hasta el año 2003. Jubilados que comenzaron a cobrar aumentos paulatinamente hasta que se pudo establecer luego de recuperar las AFJP, se pudo establecer la ley de movilidad jubilatoria. No fueron dos años, no fueron tres meses, fueron 12 años y medio en los que logramos revertir una de las crisis más notables. ¿Cómo se nos puede hablar de la pesada herencia? Yo que milito desde muy joven, desde los 18 años, nunca, nunca se recibió un gobierno en democracia con las características con las que recibió este gobierno el Estado. Todos los gobiernos venían, o con la carga del peso de las dictaduras, año 73, lo que fue ese breve interregno democrático muy dramático, muy trágico, muy difícil, muy complejo, en un mundo también muy complejo. Pero después, yo me acuerdo el país que recibió el Presidente Alfonsín con una deuda feroz que cuando Grispun quiso tener signos de independencia le dieron dos sopapos y se armó un despiole bárbaro en el país y vino el plan austral y el plan invierno y no sé qué otras cosas más. Recuerdo después cuando en el año 89 ganamos las elecciones y se recibió el país luego de una hiper fenomenal. Esto lo recuerdo, no ya como militante, lo recuerdo en la municipalidad de Río Gallegos en el año 89 cuando tuvimos que armar bolsones de comida con las juventudes políticas para salir a distribuir entre los habitantes. Luego en el año 99 con todo el peso de la convertibilidad y luego en el año 2003 nunca un gobierno había recibido el Estado con el bajísimo, casi nulo nivel del endeudamiento del nuestro, ni con las políticas sociales, ni con los niveles de empleo. Dejamos el gobierno con 5.9 de desocupación, con un índice de Gini que venía decreciendo permanentemente, con programas de inclusión en educación, en desarrollo social, en trabajo. Esto que fue presentado el otro día como un novedoso plan, lo teníamos desde el año 2010, el PIL, el programa de inclusión laboral, que era convertir los programas distintos, sociales, tanto de desarrollo social como de trabajo. Cuando nosotros entramos al gobierno teníamos más de 2 millones de jefas y jefes de hogar, ¿dónde creen que fueron esos 2 millones de jefas que los metimos abajo en la alfombra? No, que los tiramos, que los exportamos a algún lugar, no. Esos casi 2 millones y más de 2 millones de planes jefas y jefas de hogar fueron parte de los 6 millones de puestos de trabajo que se generaron en esos 12 años y medio. Entonces, realmente, cuando uno repasa todo esto con planes de inclusión social que iban desde Procrear, desde Conectar, desde libros, desde programas educativos, desde programas de salud, todo lo que contribuye a conformar ingreso, que no es ingreso monetario por ahí, por eso muchas veces no se percibe políticamente, porque no es ingreso monetario, pero es ingreso indirecto. Tarifas, también en materia de servicios públicos. Dios mío, la política de crítica, la campaña permanente de crítica contra los subsidios tarifarios, que eran salario indirecto de los trabajadores y de las trabajadoras y de aquellos que estaban todavía en la economía informal. Entonces, cuando uno ve todo eso y ve lo hecho en 12 años y medio, seguramente con errores y seguramente tal cual lo habían prometido, iban a venir a dejar todo lo que estaba bien y a corregir todo lo que estaba mal. Pero en realidad, todos sabemos que esto no está sucediendo. Y yo quería hoy venir aquí a decirle a los trabajadores que esta era un poco fundamentalmente mi intención en el día de hoy. No me interesa, les voy a ser sincera, les voy a ser absolutamente sincera. Yo he sido dos veces Presidenta, he tenido los honores más grandes que puede tener alguien que es que su pueblo la vote y que cuando la tienen que votar de vuelta, la voten casi por 10 puntos más de lo que la habían votado la primera vez. Tengo un honor muy grande. Yo no quiero... Para mí lo importante es que vuelvan ustedes, que vuelvan los jóvenes, que vuelvan los trabajadores, que vuelvan los empresarios, que vuelvan los comerciantes, que vuelvan los que trabajan, que vuelvan los que creen en el país, los estudiantes, los científicos. Me parece que esto es lo importante. Poder construir... Y en esto quiero decirles algo, creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad en esto. Este último, primero de mayo, les voy a decir cuál fue mi experiencia personal de tristeza, de mucha tristeza, porque contra lo que podría suponerse uno por decir, ah, les dije, vieron, ay, que me criticaban a mí, ay, que me hacían huelga a mí, no, a mí me da mucha tristeza ver al movimiento obrero dividido, me causa casi desprecio de lo que hacen algunos, payasos, sin nombre, sin nombres ni nada, utilizando imágenes que realmente... No, es una palabra demasiado grande esa. Judas era un traidor. No, 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 no. Eso sirve para dar excusas, no demos excusas a nadie. Yo lo que le vengo a pedir hoy a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, a los cuadros intermedios, a los secretarios generales de las seccionales de la CGT, a todos los compañeros trabajadores, cualquiera sea el lugar que ocupen, desde el más encumbrado dirigente hasta el último delegado de fábrica, que por favor trabajen por la unidad del movimiento obrero. Es clave. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Créanme, créanme, que la única posibilidad que tienen los trabajadores son ustedes, perdonen, discúlpenme, son ustedes y lograr un movimiento obrero. Yo sé las presiones que hay, yo sé las extorsiones que hay, yo sé, como todos sabemos por qué, a ver, por favor, no seamos ingenuos y nos hagamos los distraídos. Que algunos quisieran pero no pueden, que otros no se animan porque tienen, no importa por qué, pero todos sabemos lo que está pasando. Yo no creo, sinceramente, que todos sean perversos y que todos sean malos, yo no creo en eso. Creo que hay problemas, creo que hay historias, y creo que lo que es importante es poder conversar con todos, hablar con todos aquellos que sigan creyendo que la unidad del movimiento obrero va a ser muy importante, fundamental para la reconstrucción de un espacio político, además, que no puede agotarse únicamente en el peronismo, porque también tenemos que aprender la lección de lo que significó que por primera vez en la historia de la República Argentina gente que solamente había accedido a los gobiernos como acompañantes o como patrocinadores de las dictaduras, llegaran por la vía democrática. Esto es porque modificaron la relación de fuerzas que tenía una sociedad. Una sociedad siempre tiene relación de fuerzas, más allá de que uno se diga peronistas, no peronistas, hay relaciones de fuerzas, y las relaciones de fuerzas se agrupan partidos, espacios diferentes, que por allí tienen diferencias pero que pueden limarlas porque ante las dificultades y los problemas y las complejidades del momento necesitan superar o por lo menos suspender las diferencias mínimas para poder encarar la tarea principal. ¿Cuál es hoy o cuál debiera ser hoy para un dirigente sindical, cualquiera que sea, la tarea principal? Eso no es solamente un problema de los trabajadores, que no haya presos políticos es un problema de todos los argentinos, no es solamente de los trabajadores. Que no haya presos políticos es un problema y una obligación de toda la ciudadanía, cualquiera sea su ideología, siempre y cuando se inscriba dentro del campo democrático. Si estás dentro del campo democrático, podés ser un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más al centro, pero no podés permitir que en tu país haya presos políticos. Esto es clave. Segundo, creo sinceramente, compañeros y compañeras, que es muy importante que todos los dirigentes sindicales, porque hay una idea de que no, a mí no, si yo me porto bien, no, no. Esta gente no quiere a los trabajadores, no quiere a los dirigentes sindicales, se les nota en la cara, se les ve, lo dicen. Se siente, se huele, no quieren a los trabajadores, no les gustan los dirigentes sindicales, creen que todo es culpa de los sindicatos y todo aquel que no comulga o no marca el paso, acepta condiciones de explotación o es mafioso o es cualquier cosa, porque además estigmatizan a todo aquel que no acate sus órdenes. ¿Por qué? Porque por primera vez, porque primera vez estamos ante un gobierno de patrones y no de partidos políticos, este es el tema, no hay partidos políticos en el gobierno, hay patrones. Yo lo decía el otro día cuando charlaba con un grupo de dirigentes de nuestro espacio político, de distintos sectores, y les decía, es la primera vez, yo que les decía, militos desde muy joven, pasamos la experiencia siendo oposición del alfonsinismo, yo siendo oposición interna del menemismo, que también era oposición interna, o de la alianza, del frepaso, de lo que se les ocurra, pero eran partidos políticos, era gente formada en la política, cuadros de la política, algunos eran abogados, empresarios, estancieros, cualquier cosa, pero tenían una vocación política, por lo tanto sabían que era necesario articular con los distintos intereses y complejidades y contradicciones que tiene una sociedad, una sociedad tiene muchas contradicciones, una sociedad no es homogénea, una sociedad no piensa en todos iguales, es necesario tener la habilidad de poder articular, no de conformar a todos porque es imposible, pero por lo menos, cuando uno toma decisiones, saber que toma decisiones en beneficio del país y de las grandes mayorías, que eso sí, lo podemos decir, durante 12 años y medio, cada una de las decisiones que se tomaron fueron siempre para favorecer a las grandes mayorías. Pero les hablaba de la relación de fuerzas de una sociedad, la necesidad de que los dirigentes sindicales entiendan también la necesidad de cómo ellos tienen que contribuir a reconstruir, porque acá hay una tarea de demolición y de destrucción de las fuerzas populares, nacionales y democráticas. El último bastión, van a ir por los sindicatos porque va a ser lo último, van a ir por los sindicatos, van por los sindicatos porque necesariamente tienen que bajar el precio de los salarios porque para ellos el salario es una mercadería, por lo tanto tiene un precio y tienen que bajarlo en dólares, porque además después de las elecciones van a ir también por el sistema jubilatorio, más del 30% del presupuesto nacional corresponde a pensiones y jubilaciones. ¿De dónde van a sacar la plata para pagar el feroz endeudamiento que han hecho en apenas un año y 3 o 4 meses que es superior al que la dictadura militar del 76 al 83 realizó? Entonces, no hay que ser muy inteligente ni muy despierta para darse cuenta por dónde van a ir, porque además ya lo fueron. Esto pasó en nuestro país. Las jubilaciones estuvieron congeladas desde el año 85 hasta el año 2003 y estuvieron congeladas por decretos de necesidad y urgencia confirmados y convalidados, adivinen por quién, por el Poder Judicial. ¿Qué se creen que va a pasar después de las elecciones cuando el Fondo Monetario Internacional ya hizo las observaciones sobre los regímenes jubilatorios? Porque es lo primero que hace en todos los planes de ajuste en todo el mundo. La reforma de los sistemas de jubilaciones y de pensiones es parte del ABC, de las intervenciones del Fondo Monetario en todos los países. Entonces, yo lo... Claro, ahí vamos a tener un problema grave porque los jubilados no tienen sindicato, no pueden hacer huelga, pero ahí va a haber un problema. Pero los trabajadores que sí tienen dirigentes sindicales, que sí tienen representación, que sí tienen un espacio concreto que es el sindicato, tienen que entender y hacerle entender a sus dirigentes tal vez de mayor jerarquía, tal vez los que están al frente de la Federación, o los que integran el Comité Confederal, o los que integran el Secretariado General de la CGT, deben entender la necesidad de unir a todo el movimiento obrero. Y si por allí algunos dirigentes, no sé, o pueden tener temor, o pueden sentirse que pueden caer sobre ellos por diferentes causas, que no importa, que por favor, no hace falta que pongan a nadie que sea simpatizante mío ni nada, que agarren a alguien de su propio sindicato, que nadie pueda tocarlo ni decirle nada, que sea de ellos, pero que lo coloquen en el frente de su sindicato, para que organice el sindicato, organice las seccionales, organice las fábricas, organice a los trabajadores, porque realmente es clave esto. Y los que muchas veces pequeños comerciantes, pequeños empresarios, ven a los dirigentes sindicales, a los trabajadores, y fruncen la nariz, o porque son negros, o porque piden cosas, o por lo que sea, que se den cuenta que gracias a esos negros con guita, les compraban a ellos las cosas en los comercios o en los supermercados. por favor, por favor, miren, los que quieran ver rubios y de ojos celestes, que todos sean rubios y de ojos celestes, yo les recomiendo que saquen un pasaje a Suecia o a Holanda, pero acá, en la Argentina, nos vamos a encontrar de todo, con morochas como yo, vos sos más rubio que yo, aquella también, pero esto es lo que somos, los argentinos. Entonces yo creo que nos enfrentamos por primera vez a un gobierno de patrones, y cuál es la consecuencia de un gobierno de patrones, gente que da órdenes y que se pone muy loca cuando le dicen que no, o cuando no hacen lo que ellos quieren, y entonces reaccionan mal, amenazan, y pasan a la violencia verbal, porque de los globos, bueno, de ese sector vamos a hablar porque estábamos hablando con él también, porque creo que todos también nos vamos a tener que plantear qué pensamos como trabajadores en algún momento cuando pensamos que queríamos cambiar, qué queríamos cambiar, qué queríamos cambiar, siempre es bueno cambiar para mejor, pero no cambiar nunca para atrás, pero es un tema más complejo y para abordar, en otro momento. Creo que lo importante es comprender esto, entonces es necesario que los trabajadores, los dirigentes sindicales, se den una discusión franca, llana y sincera, y sobre todo, ¿saben qué más que franca, llana y sincera? Que sea lo suficientemente clarividente para ver lo que se viene, porque la percepción que uno tiene es que lo que se viene es cada vez peor. ¿Y por qué? Porque esta gente que comenzó con la revolución de la alegría y con los globos, y a decir, inclusive algún dirigente que se lo llevaron a pasear a reuniones empresarias y ahora resulta ser que es cualquier cosa, no, no importa, no importa, no silbemos a nadie. Por favor, se los pido, no silbemos a nadie. Yo sé lo que les digo. Entonces, creo que lo que es importante es que todos entendamos la necesidad de concebir que lo que se viene pasa mucho peor de lo que está ahora. Yo creo que esta gente ha pasado a un nivel de violencia verbal, simbólica, y de dar orden y de estigmatizar a todo aquel que no esté de acuerdo con el producto de que obviamente, bueno, ni llegaron las inversiones, porque tal vez algunos creían. Yo puedo inclusive darle el beneficio de la duda de que algunos creían sinceramente que porque estábamos nosotros no venían inversiones cuando en realidad venían más inversiones con nosotros que con los que están ahora, pero bueno, ahora vienen, no vienen inversiones, ahora vienen dólares en la bicicleta financiera que entran con las LEVAC, vengo con dólares porque es simple, el negocio de la bicicleta financiera que hay hoy y que constituye un despojo monumental que vamos a tener que pagar todos los argentinos. Se endeuda a la Argentina en dólares, se piden préstamos, vienen dólares, se convierten en pesos, van a LEVAC con una tasa ahora del 25, llegaron a estar al 30 y pico por ciento, y dan una tasa en dólares que no existe en ninguna parte del mundo. Hoy tenemos en LEVAC 650.000 millones de pesos, es más que toda la base monetaria, es el equivalente a las reservas en dólares del Banco Central. Si mañana los que vinieron e invirtieron en eso creen que la tasa no les conviene más o que puede pasar cualquier cosa que ponga en peligro, esos fondos y recursos que ellos tienen se dan vuelta, lo convierten en dólares y se van del país. De eso a lo que ya pasó y vivió el país hay un solo paso y es muy corto. Entonces creo que tenemos que estar conscientes de estas cosas que están pasando para trabajar en serio y creo que urge así, frente a tanta política de destrucción, no una política de oposición, sino una política de reconstrucción. Porque no hay que ser opositor al otro, hay que volver a reconstruir la relación de fuerzas que en algún momento permitió que el movimiento nacional, popular y democrático, que no está integrado únicamente por el peronismo, sino por sectores que inclusive no tienen identificaciones partidarias ni tienen una identidad demasiado definida, hubieran optado en una determinada dirección. Entonces creo que esto es muy importante y creo que esto es lo que quería yo venir a charlar con todos ustedes porque la violencia de ellos va encrechendo y esto lo puedo decir en carne propia, porque además cuando, después de haberte largado toda la jauría mediática, la jauría judicial, no te pudieron eliminar, no te pudieron suprimir, de allí a que pasen la violencia física hay un solo paso. Hace 10 días, un poco más, mañana va a ser 2 semanas, intentaron asaltar la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, impulsados, yo había ingresado a ese lugar con mi nieta Elena, con correos y demás. A ver, ¿alguien puede pensar que a las 9 y media de la noche, un viernes, se arma una movilización de 200 personas que comienza a las 9 y media y termina a las 4 y media de la mañana a las pedradas contra una residencia? No. Y dicen que les preocupa mi seguridad, no apareció un solo gendarme en la residencia que fue únicamente defendida por la policía de la provincia y los bomberos de la provincia, que si no hubieran estado allí seguramente hubieran ingresado y Dios vaya a saber qué pasaba o tal vez querían que pasara algo. Porque esto es lo que yo me empiezo a preguntar, ¿cómo que les preocupa mi seguridad? Y resulta ser que no hay un solo gendarme desde las 9 y media de la noche hasta las 4 y media de la mañana, 5 que finalmente se fueron. Y después, a los dos días, un helicóptero que daba vuelta arriba de mi casa, dicen cuidándome, pero cuidándome el helicóptero, no pasaba absolutamente nada. Yo me había ido inclusive de la residencia a las 4 y media de la tarde sola en el auto con la persona que lo maneja. Y todas esas mentiras. Entonces creo que es importante entender que hay una inclinación, me parece, en algunos sectores, a una violencia que puede pasar a mayores. Y se vio también, porque esto sucedió cuando se tomó conocimiento de que me habían invitado de Grecia, del Partido Gobernante de Grecia, Siricia, para mantener una reunión con su Secretario General, con el primer Ministro griego y con el titular del Parlamento griego. Primero, vamos a visitar también un campamento de refugiados sirios, uno de los grandes problemas globales. Y se supo cuando que el Parlamento Europeo también me había invitado a Bruselas y también a Oxford y los sindicatos el lunes. Y entonces a partir de ahí se desató toda una campaña de que yo me quería ir del país. Eso es lo que ellos quieren en el fondo, me parece. Pero no se les voy a dar el gusto. No les voy a dar el gusto. Gracias. 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 Gracias.